Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche cuando sueño con vos muero de frío Vivo amor, ven a abrigar mi corazón solo te tengo en mi ilusión Yo beso tu cuerpo cuando sueño con vos Cada noche invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Tú me das la dulzura que siempre anhelo mi alma y en mi corazón Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche cuando sueño con vos muero de frío Vivo amor en abrigar mi corazón en abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo cuando sueño con vos